Que tal amigos, suscriptores y curiosos que por asades del destino han caído en este video. Les saluda Dopeyante. Como bien leíste en el título, este video se trata sobre el aborto. De nuevo les reitero que todo lo presentado aquí es mi percepción personal de lo que yo veo, y como yo lo interpreto de acuerdo a mi experiencia visual en el entorno en que vivo y asimismo, el medio que me rodea. Y bueno como ya no tengo más avisos ni advertencias, preparaos para ver el video. En primer lugar, creo que se debería de despenalizar esta práctica por la salud de las mujeres puesto que actualmente, gran parte de las que quieren hacerlo ni siquiera son mujeres, aún son niñas. Niñas que, o por idiotas o por abuso están esperando un crío que no tenían planeado. ¿Y qué es lo que primero que hacen estas jovencitas? Pues checar en este maldito internet, y al encontrarse todas las porquerías que abundan aquí, tanto en pro como en contra, entran en pánico y no le dicen a sus padres, y ya cuando van en una etapa avanzada de gestación es cuando se hace evidente y no les queda más remedio que darle la noticia a los padres, quienes al no tener lo previsto deciden que la chica aborte y como ya no hay manera, llamémosle fácil, de abortar al feto. Sucede lo que te pasas viendo en muchísimos videos. Entonces, el primer problema aquí es la desinformación que existe en los medios. Ya que por un lado las cacanovelas te dicen que, Diosito te mandó esa, bendición, y que a huevo tienes que tener al chamaco no importando que dejes de estudiar ni que tu juventud que apenas empieza se vaya a la porra. En esas porquerías siempre se acaban haciendo cargo todos del retorno y viven felices. Eso porque siempre te ponen a familias de clase media que son a quienes les ocurre esto. Pero nunca pasan a una familia pobre que tiene los problemas reales que tiene la misma audiencia que los ve, razón por la cual se considera manipulación mental esa idea de que el aborto es malo. Cuando nadie, repito, nadie, tiene la verdad absoluta en torno a este tema. Otro punto en mi favor es que en el internet la mayoría de la, información, es puro copia y pega de otras páginas pedorras de internet. Como por ejemplo, ahora mismo, es decir, mientras estoy haciendo este video ando leyendo las pendejadas religiosas que me aparecen al inicio de la consulta con San Goggle. Dicen que existen un mierdasal de métodos malos y que es un asesinato. Punto. Hasta ahí te dicen, solo te llenan con palabras horribles y con descripciones meramente sugestivas te conducen para que tengas una idea no fundamentada de que los abortos solo son realizados por prostitutas y personas egoístas sin razón que merecen ser encarcelados. Más aparte, en esta vaina no he encontrado datos reales ni confiables sobre lo que verdaderamente es el aborto. Ni desde cuando se practica, ni con imparcialidad como es que se lleva a cabo hoy día, es decir en este año 2012. Lo que no entiendo es como los religiosos compulsivos se empeñan en decir que la mujer que aborta y los que ayudan a estas prácticas son genocidas, cuando ellos mismos les prohíben a sus subordinados procrear con lo que se contradicen. Es decir, dicen que la gente no mate a sus retoños en camino, pero entre ellos se prohíben el traer al mundo personas con sus normas de abstinencia sexual. Nada más piensen, con lo que la gente les regala por no hacer nada útil ni realmente productivo para la sociedad tendrían dinero, además de influencias y territorio suficiente para criar a los hijos que procreen. Otra de las cosas por las que se contradicen los religiosos compulsivos es que dicen que alguien comienza a ser persona desde el momento de la fecundación del óvulo. Y entonces, las mujeres que terminan su proceso de ovulación y aunque fueron fecundadas desechan el óvulo por causas naturales, ¿también se les puede llamar asesina sólo por tener un organismo que no puede retener un óvulo? No me vayan a decir que eso es obra de Dios, porque entonces, las violaciones que culminan con el embarazo también las estaría provocando el Señor, ya que sus argumentos siempre son de que el futuro ser tiene una misión en la vida. Con lo que su primordial argumento de que es un ser bueno quedaría hecho un batidillo de mierda. Más aparte de que a Dios no le importaría un carajo que la madre quede traumatizada de por vida y que a diario el retorno le pregunte por su padre y que con tan sólo verle se acuerde de esa experiencia traumatizante. Y si le agregamos la ascendiente pedofilia mundial a los religiosos que están supuestamente en abstinencia, quedan aún más jodidos esos religiosos. Aquí hago una pausa para decirles el por qué relaciono la pedofilia con su castidad. Todo ser humano, todo ser humano, todo ser humano, todo ser humano tiene la necesidad fisiológica de copular, ya sea por el instinto de supervivencia o por curiosidad y la influencia del entorno de mierda. Y aunque le juren y perjuren a los 412 dioses de los 7 cielos que los ayuden a mantener su castidad intacta, como todo ser humano ellos también tienen sus debilidades y en algunos casos es difícil controlar el instinto, si no pregúntenle a las víctimas de estos y a las gentes que no denuncian pero que todo el pueblo sabe de su situación. Y los más vulnerables y puros son los peques. Y aunado a toda esa presión que les exige el de allá arriba y todos sus demás superiores, llegan a un punto en que pierden la rectitud que tenían sólo por ese deseo de coger. Los niños son perfectos porque nadie les creería si los acusaran, y son fáciles de someter. No nos hagamos pendejos. El sexo es una debilidad de todo ser humano, y aunque hay muchos religiosos que nunca incumplen sus votos, hay algunos que no la aguantan y ya saben el resto. Ahora a hablar sobre otro de los argumentos que muchas gentes dicen. Cito tal cual la idea. Que en lugar de matar a esos pobres angelitos los den en adopción. Amigos. La adopción en estos países de habla hispana es una mierda y no sirve. Contrario a lo que piensan muchos, la adopción no es algo con lo que estemos familiarizados en estos países de habla hispana. Ya que nuestras poblaciones son muy pobres y la mayoría de personas sólo tenemos ingresos para lo necesario, y eso sin contar las necesidades extra que van surgiendo día con día. Simplemente aquí en mi país México como el 50% de la población es pobre. Además, para poder adoptar un modo que, se necesita mucha documentación que la mayoría de personas no cumpliría. Para empezar hay que tener buenos ingresos y un buen lugar para que el peque crezca y se desarrolle sanamente, cosa que ya les dije, en nuestros países de habla hispana casi no tenemos. También se necesita tener buena salud. Y dadas las condiciones en que vivimos en varios países, más nuestro estilo de vida pocas personas cumplen ambos requisitos. Mejor les dejo en descripción la lista completa de lo que se necesita para poder adoptar, aclarando que la documentación es sólo aplicable para mi país México, pero aún así se darán una idea de todos los requisitos que piden. Otra cuestión muy muy importante a considerar, y disculpen si no están acostumbrados a escuchar crudas opiniones, es que buena parte de las personas que no planifican tener hijos son personas ignorantes y, o, de baja escolaridad. Con esto quiero decir que varias de las personas que según mi experiencia visual, andan teniendo críos a cada rato sin importarles las condiciones de vida que les puedan brindar a futuro, no tienen el conocimiento necesario o adecuado o simplemente no saben que existen muchas maneras de controlar la natalidad en sus familias. Por ejemplo yo estoy rodeado de puros esculcles, chillones y latosos. Dos y el tercero encamino por parte de los vecinos de al lado, uno de la vecina de atrás de mi casa, y cuatro al lado de la casa de la vecina de atrás. Y eso sin contar los demás que existen en mi cerrada. Y si a eso le agregamos las compañerizas y excompañeras de la escuela que también se embarcaron y, o, ya tienen chamacos, este pic se prolongaría muchísimo. Así que mejor a lo que voy. Este tipo de personas sinceramente no le pueden brindar un buen futuro a los hijos que tengan, ya que por una parte está la baja educación que hay, ya sea porque son muy jovencitas para tener una carrera terminada o porque en sus comunidades no enseñaban sobre estos temas que hasta ahora son considerados como tabú en algunas regiones. Como también está la parte económica, derivada de la baja escolaridad. Esto porque si no tienes estudios obviamente no puedes conseguir un buen trabajo honrado y mucho menos podrás mantener a una familia. Ahora imagínense este embrollo con más de un chamaco. ¿Qué futuro les prepara a los miles de niños y niñas que nacieron en circunstancias como estas? Con suerte y no acabarán como sus padres teniendo hijos a temprana edad o en gran cantidad sin planearlos. Y también recordemos las situaciones de nuestros países y como se ponen cada vez peor, que hasta los niños tienen que poner manos a la obra para ayudar al sustento de la casa. Estas personas al no tener vision a futuro solo piensan en el aquí y ahora y si están ganando unos centavitos por lo que hacen, ellos seguirán trabajando hasta que se dan cuenta de que son muy viejos para poder seguir estudiando. Aquí de nuevo hago un paréntesis y les digo que ya sé que hay sistemas educativos para las personas mayores que por diversas circunstancias no estudiaron en su debido tiempo, pero yo sí tomo en cuenta de que la sociedad en que vivimos es muy excluyente y no les darán un buen empleo. Se ven en su currículum que tienen más edad que un chavo que recién salió de la facultad. Recuerden que las empresas quieren juventud, entre más jóvenes y mejor preparados más oportunidades tienen de obtener un empleo. Así que aunque estudien tienen menos oportunidades de crecer laboralmente. Ahora sí sigo con la idea. Más aparte de las carencias económicas que siempre surgen, lo que la gente por mesia o por pendeja no quiere ver es el tipo de vida que el peque probablemente tenga. ¿Cuántos amigos tienes que no estudian por tener que mantener a un crío que no planearon? ¿Para qué traer al mundo a un hijo que sabes que no le puedes dar una vida plena? En su caso, porque tener siempre presente la horrible experiencia de ser violada. Por el amor de su dios en turno, pónganse a pensar que futuro les esperaría a estos peques en este horrible mundo hostil. ¿No sería mejor traer a un hijo al mundo en las mejores condiciones posibles? Ahora sí, lo que nadie jamás se ha molestado en decir. Y les aclaro que todo esto sucedería en un plan utópico que bien vale la pena escuchar. Los casos y situaciones en los que solamente podría ser aplicable el aborto según mi criterio. Primero, solo se podría hacer una vez. Esto para evitar que gente sin escrúpulos que a cada rato andan rompiendo el catre sin protección ni conciencia quieran resolver esto simplemente con un aborto legal que puedan hacer cuantas veces les venga en gana. Y obviamente para proteger a la mujer y que pueda tener hijos en caso de así decidirlo posteriormente. Por supuesto, solo sería legal realizarlo antes de los dos meses de gestación, esto para evitar complicaciones y que el feto aún no esté empezándose a formar y no haya tantos problemas con los religiosos de que ya es un ser con vida. Aparte, sería aplicable solo si la mujer es muy joven. Esto para evitar malformaciones en el feto y complicaciones en el embarazo que pongan la vida de la mujer en riesgo. También en el caso de que el futuro ser sea portador de alguna enfermedad de consideración. Si cuenta con pocos recursos para poder darle una vida digna al futuro ser, y sobre todo, si se trató de una concepción no deseada. Y por supuesto, brindarles la atención psicológica y psiquiátrica necesarias. Todo esto se haría mientras se construye una cultura de prevención que sea eficiente para la sociedad. Que los chavos sepan de qué manera protegerse para que eviten la posibilidad de mandar su juventud a la puta y que las mujeres tengan bien claro a partir de qué edad es viable comenzar a formar una familia. Todo esto se haría siempre y cuando la mujer que esté esperando aceptara practicarse un aborto, de otro modo no se les puede obligar a hacerlo aunque sus 47 familiares y amigos se la pasen diciéndole que si es buena idea y que lo haga y que la verga de Pepito. Hay que recordar que a fin de cuentas siempre va a ser decisión de la mujer el tener o no esa criatura y que no hay ley del estado ni del clero que pueda evitarlo aunque hoy por hoy quieran venderles la idea de que sí. Las únicas dueñas de su propio cuerpo son unas mujeres y punto. Yo solo pongo sobre la mesa la lista de variantes reales de nuestro mundo actual, claro, de manera autóctica. Como ya no quiero seguir hablando de este puto tema yo me despido. Ya lo saben, para aclarar cualquier duda, alguna cuestión, sugerencia y demás pendejadas sin sentido, adelante, aquí está la bandeja de comentarios. Nada más les pido que estén argumentados y que salgan de su propia materia gris, cualquier cosa patrocinada por Gisus, por favor resérvenla para sus clases de biología e historia porque aquí serán suprimidos. Este video fue traído por Doppeljacker. Ahí se ve, gente bonita. Este video fue traído por Doppeljacker. Gracias por ver el video.